Participan todas las delegaciones representadas por su delegado y, bueno, más allá de eso, y, bueno, con independencia de todos estos temas que se someten a consideración, los criterios que se aprueban, pues, obviamente tiene señalamiento, tiene modificaciones, se genera el debate, se comenta, etc. Y, bueno, ya más allá de toda esta situación, lo que se hace particularmente en el tema de criterios normativos es una interpretación sobre nuestra ley orgánica, el estatuto y los lineamientos. Y estos criterios normativos, una vez que se aprueban, pues, adquieren el carácter de obligatorio pues para los servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ahora bien, ¿qué sucede en estos casos? O en este caso en particular, ya traíamos la reforma a los artículos del Código Fiscal de la Federación que trae el procedimiento de acuerdo conclusivo. Posteriormente, la de los lineamientos. Y ahora vamos a ver este criterio. ¿Por qué? Porque creo yo que uno de los temas, yo creo que del top 3, de los temas relevantes en la reforma, en todo lo relacionado con los acuerdos conclusivos, pues está el tema de esta limitante que ya pone o lleva al contribuyente a contar únicamente con un plazo de 20 días para el acuerdo conclusivo. Esto que quiere decir que a partir de 2021, según lo que dispone el tercer párrafo del artículo 69C del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente que se encuentra siendo sujeto de facultades de comprobación conforme a artículo 42, fracciones 2, 3 y 9, entiendas, gabinete de visita domiciliaria y revisión electrónica, pues una vez que llega a esta etapa, de lo que entenderíamos, pues ya está totalmente en la recta final, que puede ser oficio de observaciones, acta final o inclusive resolución provisional, pues a partir de ahí, conforme a la reforma, pues únicamente hay 20 días para la interposición del acuerdo conclusivo. Creo que hasta ahí es muy claro el planteamiento. Ahora, ¿qué problemática se puede detectar o surgir? Aquí tenemos, y quizá podríamos estar conscientes todos, de que una vez que se está levantando un acta final, un oficio de observaciones, etcétera, etcétera, pues el contribuyente ya conoce cuáles fueron aquellos diferendos que la autoridad detectó al revisar su situación fiscal y contable. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas auditorías, digámoslo así, que se quedaron en el Inter durante la entrada en vigor para estas disposiciones legales del procedimiento de acuerdo conclusivo? ¿A qué voy con esto? ¿O a qué me refiero? Tenemos quizá auditorías, de los tres tipos de auditorías que hablamos, que, vamos a poner un ejemplo muy didáctico, a lo mejor en noviembre se levantó por ahí el acta final, a lo mejor por ahí se levantó el oficio de observaciones a mediados del mes que les estoy comentando, y bueno, obviamente el contribuyente de acuerdo a lo que disponía hasta el 2020, el artículo 69C, pues contaba con la oportunidad de interponer o solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo hasta que se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas. Entonces, me voy a detener un poco, nada más porque aquí veo un comentario que dice, sé que traes un tema preparado, pero habrá momento para que nos comentes el tema de las pérdidas que no permite el portal del SAD en el aplicativo del anual. Sí, claro, con gusto ahorita lo comentamos, tenemos por ahí unas retroalimentaciones del Servicio de Administración Tributaria, básicamente están relacionadas con el hecho de cómo están alimentados los ejercicios anteriores, cómo se ingresó la información de ejercicios anteriores, porque el aplicativo de ahí está obteniendo la información. Básicamente, o así de bote pronto, es la razón que ahorita recuerdo de lo que hemos estado comentando retroalimentando, pero con gusto ahorita lo retomaríamos. Pero bueno, volviendo al tema, al tema que como menciona Jackie del Estado de México, pues venimos a comentar esta mañana, tenemos contribuyentes que a lo mejor se quedaron como que en ese limbo, ya con un plazo, a partir de un acto final, un oficio de observaciones, etc. Y viene el contribuyente, tiene toda la intención de solicitar un acuerdo conclusivo y posteriormente, quizá por ahí la autoridad podría interpretar, vamos a poner una mención, la autoridad podría interpretar que ya no podría ser procedente en el año 2021 por la cantidad de días que han transcurrido a partir de esta notificación, ya sea del oficio de observaciones, acto final o resolución provisional. ¿Qué pasaría en esos casos? Y bueno, justamente de esa necesidad derivó o se materializó el criterio normativo, que como les dije, va a ser de observancia obligatoria para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, por ende sus delegaciones, en la interpretación de lo que hace el artículo 69C. Como ustedes pueden ver en pantalla, esta es la parte que, la redacción del propio acuerdo en sí o en general, parte, primero, pues, explicando o haciendo el razonamiento de qué era lo que decía anteriormente el artículo 69C del Código Fiscal de la Federación. Vemos destacado en negritas en el cuerpo de este criterio, y ya hablando específicamente del momento para la interposición del acuerdo conclusivo y hasta antes de que se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones sometidas. Eso que llevaba a que inclusive las solicitudes de acuerdo conclusivo se formularan cuando había ya un citatorio para la notificación de la resolución definitiva o de la determinante del crédito, etc. Pero bueno, este mismo párrafo, como lo dice el propio criterio, dice, y toda vez que dicho párrafo segundo del citado artículo fue reformado, ya hablamos de la reforma y ya sabemos que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2021, y ahora la redacción dice, y hasta dentro de los 20 días siguientes, aquel en que se haya levantado el acta final del oficio de observaciones. Bueno, ¿cuál fue la interpretación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y cuál fue la finalidad de emitir este criterio? El criterio justifica o expone a fin de no dejar en estado de indefensión a los contribuyentes y definir la oportunidad de la presentación de la solicitud del acuerdo conclusivo atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1 y 14 constitucionales y se remonta o se aboca a la teoría de los componentes de la norma, esta teoría de los componentes de la norma que habla, o mejor dicho expone, que cuando ya hay un derecho adquirido, pues las normas posteriores no pueden mermar ese derecho adquirido por un contribuyente. Entonces, bueno, me invitan, ¿vale? Cuando haya ese espacio informativo, también me invitan. Tenemos nosotros también nuestros casos de éxito que aportar, como siempre. Hablando de la teoría de los componentes de la norma, en el tema de los componentes de la norma, como ya les mencioné, pues cuando ya hay un derecho adquirido, las normas posteriores no pueden mermar aquel derecho que ya había obtenido un contribuyente. En este caso, ¿cuál era el derecho? ¿O cuál es la situación clave o trascendental? ¿O cuándo surge el derecho en el tema de una auditoría a través de un ejercicio de revisión de gabinete, o de visita domiciliaria, o de revisión electrónica? Pues en el momento en que se habilita la oportunidad del acuerdo conclusivo, que es cuando hay un oficio calificador. Pero hablando particularmente de estos tres momentos respectivos, cada uno de cada procedimiento, y que como ya lo mencionamos, son el acta final del oficio de observaciones y la resolución provisional, pues es cuando se notifica o se hace del conocimiento la misma que comienza a florecer el derecho de un contribuyente para acercarse al acuerdo conclusivo. Hay una limitante, sí, ahora hay una limitante. Esta limitante de 20 días que se dispone a partir del 1 de enero de 2021 para la interposición. ¿Y qué ocurre entonces con aquella situación o con aquellos oficios de observaciones, actos finales que ya se habían hecho del conocimiento, que ya estaban notificadas, pero en el año 2020, y que inclusive a lo mejor pues ya habían por ahí algunos contribuyentes, algunos despachos o algunos asesores que ya estaban trabajando en su propuesta de acuerdo conclusivo y que ya se estaban allegando de elementos de probanzas, etcétera, etcétera. Entra en vigor en enero de 2021 esta reforma, transcurran 20 días y no han interpuesto su solicitud de acuerdo conclusivo. Bueno, la interpretación de PRODECON y que va a ser de observancia obligatoria, va a ser que a fin de no dejar en estado de indefensión a los contribuyentes y definir cuál es su oportunidad para establecer o interponer, mejor dicho, una solicitud de acuerdo conclusivo, pues se va a estar a que como el momento o el derecho para solicitar un acuerdo conclusivo surge a partir de la notificación de cualquiera de estos tres elementos que ya mencioné en distintas ocasiones, lo que va a ocurrir ahora es que se va a aplicar la restricción únicamente cuando ya se empiezan a notificar las mismas etapas procedimentales posterior al 1 de enero de 2021. Por eso es que el encabezado de este criterio normal de observancia obligatoria, si nos podemos, resulta inaplicable la limitante del plazo de 20 días a que se refiere el artículo 69C del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2021, y aquí ya hablamos de una temporalidad, cuando el levantamiento del acta final, la notificación del oficio de observaciones o de la resolución provisional, aconteció durante 2020. Palabras más, palabras menos, o cómo podríamos decir esto, bueno, todas aquellas auditorías, todas aquellas revisiones que hayan sido apertadas, obviamente, anterior a 2021, y que la etapa procesal o procedimental llegue o ya esté en el nivel de oficio de observaciones, acta final y eso, pero se hayan notificado antes de la entrada en vigor de 2021, no se les puede aplicar la limitante de 20 días. ¿Por qué? Porque este derecho surgió cuando había una legislación anterior vigente que daba mayores derechos a los contribuyentes, es decir, se configuró al momento del levantamiento del acta final o la notificación del oficio de observaciones o la resolución provisional en un sentido amplísimo de protección de los derechos del contribuyente, pues la prerrogativa que genera el derecho de acudir a formular la solicitud de acuerdo conclusivo. Entonces, bueno, la verdad es que es un criterio, creo yo, bastante claro en cuanto a la... ¿a por qué no va a ser aplicable esta limitante sino a partir de 2021? Digo, una interpretación contraria del criterio es toda aquella auditoría o revisión que notifique oficio de observaciones, resolución provisional o de a conocer este acta final, pues posterior a la entrada en vigor 1 de enero de 2021 de la reforma fiscal para 2021, bueno, pues sí se le va a aplicar esta limitante. Pero entonces efecto de generar un estado de defensión y de certidumbre jurídica a los pares de impuestos cuyas auditorías ya se encontraban aperturadas caminando y que inclusive pasaron del año, o sea, pasaron de 2020 a 2021 ya con una resolución provisional, un acta final o un oficio de observaciones, pues no podría restringir el derecho de los contribuyentes a que se acote al plazo de 20 días para interponer o para solicitar el acuerdo inclusivo. ¿Esto qué quiere decir? Que para esta Procuraduría, pues no va a ser aplicable o no sería, no se podría permitir y estaríamos atentos a vigilar los derechos del contribuyente, de que la autoridad no se quiera excusar en que ya hubo un plazo de 20 días que corrió a partir de que entró en vigor la reforma de los acuerdos conclusivos y bueno, nosotros ahí vamos a estar atentos para aplicar este criterio normativo de observancia obligatoria. Hay que recordar que el Código Fiscal de la Federación no otorga facultades de rector, ni de testigo, ni de facilitador del acuerdo conclusivo a la autoridad, sino que es PRODECOM. Entonces, bueno, por eso es que para nosotros es muy importante que se sepa o que se tenga conocimiento de este criterio y que no haya un desánimo, no merme el ánimo de los contribuyentes de solicitar su acuerdo conclusivo, pues porque ya superamos los primeros 20 días del año 2021. Y esto, bueno, ¿qué es lo que va a generar? Pues lo que va a hacer es permitir el acceso a la justicia fiscal alternativa, que inclusive, pues no es algo que se le haya ocurrido únicamente a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es algo que tiene su fundamento y su sustento legal, inclusive en la Constitución Política, que, bueno, como nosotros sabemos, pues es la que regula y contiene todas aquellas prerrogativas de derechos fundamentales y de derechos humanos. Por eso es que el criterio también encuentra su fundamento en el artículo 14 y 17 de la Constitución Política, el 69C, que es justamente el que se modifica en términos de lo que viene a ser la reforma fiscal para 2021 y que integra o incorpora esta limitante de 20 días y que, bueno, ¿qué pretendemos hacer? Pues contrarrestar quizá una mala práctica de la autoridad cuando busque limitar el derecho del contribuyente para accesar a la justicia alternativa, diciendo, oye, vino un contribuyente a solicitar el acuerdo conclusivo, pero yo lo notifiqué desde noviembre u octubre, diciembre, el mes que queramos, del año 2020. Entonces, en enero de 2021 entró en vigor esta reforma y ya lo había limitado su plazo a 20 días. Entonces, bueno, sería, pues llamémoslo así, sería un absurdo que la autoridad pretenda que se le aplique la limitante de 20 días a estas situaciones de hecho y de derecho que ya ocurrieron y que inclusive se actualizaron antes de la entrada en vigor. Entonces, por eso es que PRODECOM entiende y pretende dar difusión a este tipo de criterios, pues para que no haya también por ahí una mala interpretación o una errónea interpretación por parte de la autoridad fiscal. Entonces, no sé si quieras agregar o exponer algo, amigo. Tú eres muy bueno hablando de los temas de jurisprudencia y que inclusive este propio criterio, pues también se basa o concuerda con una jurisprudencia que creo que conocemos mucho, los abogados que nos dedicamos a la materia fiscal, que es la jurisprudencia que derrubó retroactividad de las leyes o determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma y por ahí también tenemos la del procedimiento contencioso administrativo que también, bueno, está relacionada con la entrada en vigor de una reforma y el derecho adquirido que ya tenían los gobernados. Bueno, pues entonces se los comparto yo. Este criterio normativo que emite la Procuraduría de la Defensa del Contributivo, el siguiente, habla, refiere o también reflexiona y ocupa como sustento el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como sabemos es el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación y que al tenor literal dispone retroactividad de las leyes su determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma cuya columna vertebral o cuya esencia advertimos o consideramos se encuentra en la parte en la que menciona ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad. Es ahí donde nosotros encontramos o ocupamos o somos coincidentes con lo que razona en aquel momento la Suprema Corte de Justicia de la Federación de la Nación, perdón, y pues se toma como referencia para la emisión de este criterio. También tenemos por ahí o como inclusive también como sustento una tesis aislada que refiere al procedimiento de contención administrativo la aplicación del artículo 58.2 de la Ley Federal Relativa cuando se impugna una resolución emitida con anterioridad a su entrada en vigor viola el principio de irretroactividad de la ley. ¿Esto por qué lo traemos a colación o por qué fue muy interesante? Pues hay que recordar que... ¿Ya estás aquí, amigo? Ya, no sé si me escucho, pero ya ando aquí. Te escuchas, amigo. Si quieres, aprovechamos la buena red que tengas y para que nos compartas lo que tengas que decir, por favor. Sí, gracias. Pues mira, en realidad parte de la inspiración o la necesidad que tenemos para emitir este criterio normativo pues surge de la experiencia ya vivida en juicio contencioso administrativo. Cuando hubo el cambio o la modificación que pasamos, recordarán muchos de los abogados que están acá, recordarán que cuando cambiamos de los 45 a los 30 días, como ya término normal para la presentación del juicio, pues había personas que decían, oye, ¿y a mí qué me notificaron la resolución antes de que tú modificaras la fecha? ¿Con qué plazo voy a presentar? ¿Qué oportunidad voy a tener? E incluso el Poder Judicial salió con una tesis en la cual sustenta que en virtud de esta misma teoría de los componentes de la norma, no puede desvincularse la causa del efecto. Es decir, cuando una persona tiene una resolución que se le notifica y a partir de ese momento tiene 45 días para impugnar, deben respetarse los 45 días, aun y cuando esos 45 días venzan con la vigencia de una norma procedimental posterior. Y es que la cuestión de que tengamos esta norma adjetiva, es decir, el 69 se establece, por cuanto hace una oportunidad, un procedimiento, eso no quiere decir que se deba regular conforme las reglas de las leyes adjetivas. Las leyes adjetivas nos establecen que la ley vigente, en el momento en que tenga lugar el proceso, va a ser la que aplique al procedimiento. Luego, entonces, bajo esa lógica, me entenderíamos que entonces los 20 días se aplican para las personas que al día de hoy quieran pretender presentar un procedimiento de acción conclusiva. Sin embargo, la teoría del componente de la norma nos dice no. En realidad, cada norma se establece de diversos componentes y nosotros vamos a tener que posiblemente existan consecuencias de la ley vigente anteriormente en la temporalidad de la ley vigente actual. Por lo tanto, cuando un suceso acontece con la ley vigente y tiene una consecuencia que va a dar efectos a lo largo del tiempo, o bien que incluso no se trata de efectos que se inician y se concluyen, sino de consecuencias sucesivas o continuados, pues entonces le tienes que aplicar la ley que le correspondía cuando nació ese derecho. Entonces, hemos visto ya incluso, y no me vas a dejar mentir, Arona, ahorita que muchas autoridades de repente ven que les notificamos que un contribuyente presentó el acuerdo conclusivo y se refiere a estos, nos dicen, oye, ya pasaron los 20 días. Bueno, es de ahí la necesidad que PRODECON publique este criterio y les diga, a ver, espérame, incluso te notifico cuál es el sustento, porque tenemos como antecedente ya un criterio de la Corte. Y si no queremos que los contribuyentes molestos, justamente porque le estamos cerrando la brecha, acudan a un juicio contencioso, a obtener un derecho que nosotros le pudimos garantizar, pues entonces de una vez le hacemos de conocimiento a la autoridad. Recordemos que el acuerdo conclusivo, pues es un acuerdo de voluntades, por lo tanto, si la autoridad de repente nos dice, oye, yo no acepto el acuerdo conclusivo porque a mi criterio ya se venció, bueno, nosotros no vamos a poder obligar que continúe. Sin embargo, sí vamos a hacer la postura de decirle a la autoridad, no, a ver, esa cuestión de oportunidad la tenemos que superar y ríndeme el informe. Si con ese motivo la autoridad todavía no nos rindiera el informe porque no quiere ser parte del procedimiento, entonces nosotros estaremos sin posibilidades de hacer un cierre, incluso señalando la violación del derecho del contribuyente que consideración de PRODECON se actualiza. Y el contribuyente evidentemente va a tener la oportunidad de acudir a los medios de defensa porque se estaría violentando de manera flagrante su derecho al acceso a un medio alternativo de solución de controversias tutelado en el artículo 17 constitucional. Entonces, es ahí bien importante cómo se aplica este criterio en esta materia específica con motivo de la reforma fiscal y que en todos los casos en que cambia una norma adjetiva puede tener lugar. Entonces, esta teoría de los componentes de la norma es muy interesante, está desde diversos supuestos y en el que nos referimos es justamente cuando nace el acta final, el oficio de observaciones o la resolución provisional en la vigencia de una ley que actualmente ya no tiene vida, ya su vigencia fue hasta el 31 de diciembre del 2020 pero que se va a presentar la solicitud del acuerdo conclusivo bajo las reglas de aquella ley vigente en 2020 y las reglas del 2021 no le van a aplicar por cuanto hace a la oportunidad porque este derecho ya había sido configurado desde el ejercicio anterior. Hasta ahí mi comentario, Barón. Así es, estimado, pues sí fue un tema que por ahí nos tocó yo estaba en el tribunal, recuerdo, pues con esta reforma cuando entró en vigor el juicio sumario y bueno, ya hay algunos supuestos o los supuestos del 58-2 ya establecían un plazo para la interposición del medio de defensa y también inclusive creo que se replicó cuando se homologaron todos los plazos a 30 días recordar que primero estábamos en 45 contra 15 y luego se homologaron 30-30 y bueno, este tipo de situaciones es claro y es evidente inclusive creo que sería podríamos usar esa frase que se ocupa mucho entre abogados es de explorado derecho que el criterio siempre va a favorecer al derecho que ya se había obtenido aparte de ello, particularmente cuando la autoridad no hace digamos que no hace bien su pues no emite correctamente sus resoluciones y adicional a esto que ya comentamos pues inclusive señala erróneamente cuál es el plazo que tiene un contribuyente para poner algún medio de defensa de lo que comentas creo que sí es muy interesante destacar esta parte de que, bueno el rector del procedimiento del acuerdo conclusivo es PRODECON entonces sí es muy importante o nos toca a nosotros como protectores de los derechos del contribuyente hacer todos aquellos buenos oficios que correspondan para que se supere el tema de la interpretación digamoslo así errónea fíjate que a mí ahorita afortunadamente no me ha tocado un asunto donde la autoridad me retroalimenta en esos términos su contestación sin embargo desde los foros ya venían anticipando porque me tocó estar en foros donde pues había distintos titulares o administradores obviamente tanto de coordinadas como por parte del SAT donde bueno ellos ya anticipaban ese criterio pero bueno es la fortuna también de trabajar con buenos puentes institucionales que es parte o que entra en este concepto de hacer los buenos oficios por parte de PRODECON para superar esas cuestiones no nos vamos a detener aquí a romper lanzas ¿no? nada más para superar un tema de oportunidad creo yo que no no amerita tanto creo yo que con una reflexión bastante clara dentro de un acuerdo o inclusive con una comunicación con la autoridad pues es es bastante superable este este punto y es lo que nos corresponde a nosotros como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente entonces bueno ya en esta parte estaría agotado lo que es compartirles este criterio normativo sobre la no aplicación del de la limitante de los 20 días que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2021 para los gobernados para aquellos contribuyentes que se solicitaran el acuerdo conclusivo entonces Mario no sé si pudieras compartir ahora el el criterio 4.2.21 relacionado con el certificado de de firma me voy a permitir leer el encabezado y el rubro para que después nos pueda retroalimentar ahí un poco con el contenido y el antecedente este criterio ahorita les voy a explicar Mario porque es importante y que lo consideramos relevante para esta conversación dice el criterio certificado de e firma en opinión de PRODECOM es ilegal que la autoridad impida su renovación en términos del quinto párrafo del artículo 17D del código fiscal de la federación al detectar que el contribuyente actualiza el supuesto establecido en el artículo 17H fracción D del código fiscal de la federación que sabemos que regula el tema de los certificados de sello digital vigente en 2019 en 2019 el 17H pues contemplaba la cancelación directa del certificado de de sello digital toda vez que esa restricción no está contemplada en algún supuesto normativo adelante amigo mario ¿estás ahí? ¿me escuchan? yo te escucho pero no sé si tú me escuchas Harold sí totalmente ah ok gracias pues de hecho los dos criterios se encuentran muy aparejados en esos criterios y es un asunto que yo ya había esbozado un poco en este foro en el que refería que la autoridad fiscal nos habíamos dado cuenta nosotros que está pretendiendo utilizar la e-firma como una facultad de gestión es decir la autoridad está pretendiendo lograr que el contribuyente regularice su situación fiscal o bien que solucione algunas cuestiones que la autoridad no le parece bajo esta llave de la e-firma es decir amaña al contribuyente con el hecho de no permitirle la renovación la generación de la e-firma e incluso de la contraseña esto es grave a nosotros nos parece muy grave y es por eso que al menos durante este 2021 ya hemos emitido por lo menos dos recomendaciones estos dos criterios tienen lugar como motivo de una recomendación en Puebla y una recomendación a nivel central que se abarca a dos asuntos en los cuales dimos cuenta que los contribuyentes en el primero de los casos la autoridad los había identificado con una cancelación de certificados de sello digital y la autoridad les decía oye pues además de que tienes cancelado tu registro tu certificado de sello digital como no has ventilado ese procedimiento previsto en el 17H que actualmente es el procedimiento del 17H pero en la temporalidad en que se cancelaron le aplicó el artículo 17H que le dice la autoridad no puedes concluir tu tramitación de la renovación de la E firma ¿cuál es la consecuencia de que una persona no pueda concluir el procedimiento de renovación de la E firma? pues que incluso si tiene un procedimiento por vencerse la posibilidad de poner un recurso de revocación no lo va a poder hacer y le va a violentar su derecho incluso de acceso a la defensa si tiene la obligación o la necesidad de tramitar un procedimiento de devolución no lo va a poder intentar si tiene que mandar alguna declaración y él necesita la E firma no la va a poder hacer no la va a poder enviar luego entonces la autoridad no puede secuestrar la E firma a efecto de lograr que un contribuyente cumpla con diversas obligaciones solucione o bien los procedimientos previsos para tal efecto el artículo 17H es un artículo totalmente distinto al artículo 17D el artículo 17D no establece en ninguna parte de esa disposición que las autoridades fiscales puedan condicionar la emisión de este certificado y una cuestión adicional en la en el caso de en el caso de Puebla de la recomendación que emite Puebla incluso se refiere a un tercero es decir se referían a la cancelación de uno de los socios de esta persona luego entonces oye ya ni siquiera es mi situación sino que ahora me tratas de establecer la obligación de yo verificar o de estar correteando a mis socios accionistas representante legal o las personas a que se refiere el la cruce que me entrega el servicio de administración tributaria para obligarlos a que realicen tal o cual situación siendo que incluso entre socios no hay una disposición legal que le permita a uno obligar o coaccionar para que otro realice alguna situación deseada luego entonces esto por supuesto que violenta los derechos del contribuyente aquí vamos a ver este Manuel si ahorita ponemos no sé Aroncito si me puedes ayudar checando ahí la liga de la creo que me trabé un poco pero espérame ahorita lo checo y lo pongo y lo pongo y lo pongo y lo pongo de la es Gracias. Ahorita nos estaremos reconectando. Los invitamos a que sigan aquí en el aula. Recuerden que estaremos el día de hoy a las 10 de la mañana. Bueno, estamos con De Producción y Tus Derechos. A las 11 del día estaríamos con Estreleando. Y a las 12 del día estaríamos con Tópicos Fiscales. Así que quédense aquí. Este es su espacio. Llevemos en pantalla el material, maestro. No sé si se puede reconectar. O si le puede dar refresh a la página para que podamos retomar la sesión. De igual forma, aquí se encuentra el maestro Mario. A ver, a ver, a ver. Un saludo a todos a las 6 personas que nos están realizando el día de hoy. Un gusto tenerlos a todos por aquí. Recuerden que tendremos el día de hoy lo que es la videoconferencia analizando el llenado de la Declaración Anual de Personas Morales 2021. Va a ser a las 6 de la tarde y pues estará el maestro Ramón Ortega Díaz y el maestro Miguel ahí comentando al respecto. He perdido conexión. Maestro, si gusta darle refresh a la página para que se pueda conectar de nuevo. Por favor. No me escucho ahí. Igual con el maestro Aarón porque los tenemos ahí conectados en el aula, pero no tenemos ni video ni audio. Hola, hola, hola. Ajá, ok. Se gusta salirse de su ordenador y reiniciar el dicho... Ah, dice Aarón que él me escucha. Nada más que si alguien me puede confirmar si me escucha. Ok, sí, ya está. Listo, listo. Perfecto. No sé en qué momento me quedé, discúlpenme. Este, pero lo que refería yo era que conviene dar un poco de lectura al artículo 17D, en el cual vamos a advertir que no hay alguna condicionante que se haya previsto por el legislador y que la autoridad pudiera utilizar o emplear para efecto de obstaculizar o, pues, incluso secuestrar la e-firma o la emisión de la renovación. El artículo 17D, en la parte que nos interesa, nos establece los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas podrán ser tramitadas por los contribuyentes ante el SAT o cualquier prestador de servicios de certificación. Y dice, para estos efectos, el SAT validará la información relacionada con su identidad, domicilio y, en su caso, sobre su situación fiscal en términos del artículo 27 del código. El código, en el artículo 27, va a estar a ser cuáles son aquellas obligaciones relativas al registro federal de contribuyentes. En ninguno de ellos relaciona con el artículo 17H, que establece una facultad de dejar sin efecto los certificados de ayuda digital. Tampoco lo hace con el 17H bis que establece actualmente la restricción de ese certificado de ayuda digital. Luego, entonces, no hay ninguna justificación para que, en uso de esta facultad que le dice validará la información, pueda la autoridad realizar otro tipo de actos. Y esto porque es más importante aún. Veamos qué establece la resolución miscelánea fiscal relacionada con este artículo 17D. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Sí, pues. Ya no me acuerdo. Gracias. Amén. Gracias. Creo que ahora sí ya perdimos a los maestros, no se preocupen compañeros, recuerden que todavía vamos a tener un poquito de tiempo, nos quedan 20 minutos. No, ¿me escuchas? ¿Qué tal maestro? Ya ahora sí. Oye, a ver, digo, de entrada para todos los presentes les ofrezco ampliamente una disculpa, para ser muy sincero el tema que tenemos Mario y yo es que en nuestras delegaciones tenemos muy restringidos los controles de accesos a sitios web, como la barra actualizándome, pues no es una página gubernamental o por el estilo, yo ya he tratado de solventar esta situación, no es con afán de dar excusas, me comprometo a solventarlo para la siguiente reunión. En esencia, retomando el tema que decía Mario, es un análisis de la propia redacción legislativa en tanto lo que establece o la vinculación que hay, entre, o mejor dicho, la nula, la nula vinculación que existe entre este, la cancelación, o mejor dicho no la cancelación que se impida a un contrato de su certificación electrónica en tanto que, o cuando como fundamentación de esa situación, el quinto párrafo del artículo 17D del Código Fiscal de la Federación, al supuestamente, o mejor dicho al detectar que el contribuyente, pues actualiza un supuesto establecido en el artículo 17H, fracción 10 del Código Fiscal de la Federación. En este caso, bueno, fue aquel relacionado o aquel vigente en el año de 2019. Estas problemáticas surgieron con contribuyentes que estaban sometidos a la legislación de 2019, pero en esencia, ambas problemáticas, pues son muy, muy, muy parecidas. Es una condicionante que no encuentra sustento ni fundamento legal. Repito, la problemática, ¿cuál era? Pues que la autoridad impedía o pretende impedir la renovación del certificado de firma, justificando, fundamentando su actuación en el artículo 17H, fracción 10 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, esa restricción no está contemplada en algún supuesto normativo. ¿Cuál es la trascendencia o cuáles son las cuestiones a las que nosotros nos enfrentamos como procuraduría? Pues, evidentemente, y siempre lo he comentado en los foros en los que me han pedido que los acompañe, hay situaciones que causan un innegable afectación en el patrimonio de los contribuyentes a raíz de las actuaciones, digamoslo así, coactivas o coercitivas por parte de las autoridades fiscales. Y para esos ejemplos, pues basta con mencionar la famosa demovilización de cuentas bancarias, la cancelación del certificado de sello digital, que, digo, afortunadamente, en esa parte sí hemos visto una evolución legislativa, una evolución legislativa muy, muy favorable y muy proactiva en favor de los contribuyentes, aún con sus bemoles y totalmente perfectible, pues estamos de acuerdo. Y también ahora con el impedir esta conducta para su servidor novedosa, a mí no me ha tocado verla tan de cerca, pero lo que he escuchado en otras delegaciones es que hay administraciones en las cuales, bueno, sí ocupan como prerrogativa para impedir el tema de renovar una firma electrónica, supuestamente porque han detectado que el contribuyente actualiza el supuesto establecido en el artículo 17H fracción 10 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, bueno, ¿cuál es el tema que nosotros como PRODECOM hemos visto? Pues que es ilegal esa actuación, pues porque no hay un sustento legal, no hay una vinculación en la redacción de estos artículos y de estos supuestos, y menos aún en el segundo caso, que todavía, pues como dice Mario, es más grave, pues porque el tema lo traía una socia de la solicitante de la renovación del certificado de firma electrónica. Entonces, bueno, en este caso, en el segundo caso que lo ve yo un poco más grave, pues es que ni siquiera era un tema del contribuyente que buscaba renovar, evidentemente era una persona moral, y alguna de sus socias, pues bueno, nos ubicaba en el supuesto previsto también del artículo 17H fracción 10 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, insistimos, no existe disposición legal que así lo prevea, y por ende, pues se emitieron este par de recomendaciones, las cuales cuyos criterios pues están contenidos dentro de la página de PRODECOM, y que bueno, con gusto también se los estaríamos haciendo llegar si no tienen mayor inconveniente. ¿Por qué? Pues porque resulta violatorio de los derechos fundamentales de legalidad, seguridad y certeza jurídica, tipicidad y acceso a la justicia, el que una autoridad impida la renovación de la firma electrónica, por el hecho de que una persona moral, su socia solicitante, pues tenga cancelado el certificado de sello digital por el mismo supuesto, el artículo 17H fracción 10 del Código Fiscal de la Federación. Pero el derecho de la solicitante, en este caso de la persona moral o la contribuyente, de renovar su firma, pues no debe estar supeditado o depender del incumplimiento de obligaciones o sanciones imputables a un tercero, ya que estamos ante dos empresas diferentes, cada una con RFC, personal jurídica y derechos y obligaciones distintos. Y bueno, obviamente para esos casos, pues también estamos muy atentos en PRODECOM para apoyar a los pagadores de impuestos. Creo que ahora sí ya perdimos en definitiva a Mario por nuestra parte y hasta este momento sería todo lo que podría mostrar a colación. Únicamente recordar, porque también la seriedad en este tipo de asuntos, pues la electrónica no es algo accesorio o no es algo meramente que sea novedoso por el tema digital, sino que la firma, pues sí es un conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación del titular que hace las veces de la firma autógrafa. Entonces es equiparable o es totalmente comparable con el hecho de que a una persona le restrinjas la oportunidad de realizar cualquier trámite con su firma autógrafa y personal. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, estimados. Vamos a arreglar todos estos problemas, situaciones técnicas que tenemos y nos vemos en el siguiente, en nuestra siguiente sesión de Actualizándome de PRODECOM y tus derechos. Muchas gracias. Ok, perfecto maestro. Pues agradecer que hayan estado aquí y pues que, una disculpa compañeros, ya no se pudo reconectar el maestro Mario, pero bueno, ya será para dentro de 15 días. Esperamos que no haya sido un gran problema todo esto, pero sí, pues muchas gracias maestro. Y pues nada, recuerden compañeros que podrán revivir la sesión en Actualizándome barra cursos. Ahí pueden estar checando todos estos aspectos de PRODECOM y tus derechos. Perfecto, 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 perfecto maestro. Pues nada, compañeros, un gusto que hayan estado por aquí. Maestro, no sé si tiene algún comentario al respecto o si gusta decir algo. Oh, ok, ya se nos fueron. Pues nada, compañeros, qué gusto que hayan estado por acá. Ahorita estaremos dejando una sesión, una retransmisión, perdón, de Esferaleando, la maestra TT no se va a poder financiar el día de hoy. Ya saben todos estos aspectos. El día de hoy ya me hicimos un poquito lluviosos por acá por el puerto. Recuerden también que tendremos lo que es la sesión de videoconferencias analizando el llenado de la declaración anual. Quien gusta unirse, quien gusta estar acompañándonos, les vamos a dejar lo que es el enlace en la caja del chat para que puedan estar ahí conectándose, se pueden estar uniendo. Va a estar el maestro Miguel, el maestro Ramón y pues nada. Eso será todo por el momento. Vamos a dejar un poquito de... Gracias. 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 Gracias.